Ernesto Montiel, al escuchar sus dulces notas en resonancias, pareciera palpitar su corazón. Rompe en silencio un arpegio que brotan de su acordeón. Cantan gloria los cantares desde la tierra del confín, vibra el sonoro clarín que esparce en notas galanas, saludando con su diana la tierra de San Martín. Este tema es representativo para nosotros, el forastero. Vengo de lejos, amigos míos, y aquí mis señas les voy a dar. Vengo de lejos, soy de corriente, soy forastero de liberar. Nací en el yugo, sufrí la lonja, nada en la vida me asusta ya. Como el carpicho, fuego en el agua, soy forastero de liberar. Igual que el toro, me afirmo al suelo, si es que me quieren atropellar. Y cuando en sueños levanto vuelo, mi vuelo es manso como el chapar. Traigo en mi canto brillos de luna, y el silbo dulce del pazonar. Canto en mi oído desde la cuna, soy forastero de liberar. Y en mi guitarra las cuerdas tensas, traigo templadas para cantar. No escondo nada bajo el ponchillo, y es siempre franco mi caminar. Pero prevenco, ya que la ofensa, porque el insulto no se aguanta. Y porque el filo de mi cuchillo, tiene veneno de llarara. Y a todos tengo, por mis amigos, a todos suelo con respetar. Venga, paisa, los griten conmigo, viva corriendo de libertad. Y a todos le digo, dulce morena, que yo coache con soldad. No tengo espinas, soy yerba buena, soy forastero de liberar. No se han de morir jamás la yerra, ni las pieladas, ni las famosas domadas, ni el grito del correntino. Porque es lo más genuino que se ha escrito en nuestra historia, y ha de vivir para gloria en nuestro suelo argentino. Este tema que no podemos dejar de cantar, por su fuerza, con Ernesto Montierro, después del tema. Estancia Zambrás. A ver, vamos, lejos. Apenas se va el lucero, y al alba lo llama el sol. Ya está lista la pionada, va a empezar la marcación. El cerneraje asustado, se alborota en el corral. Y una flor roja en el anca, va prendido a un sapucal. ¡No se escucha! ¡Más fuerte! Oh, rinco en la malocha, orgullo del taragüí. Estancia San Blanca, criolla, donde se habla guaraní. A la niña Fermina, la patrona, un tarurí regaló. Esta chachón y cubano, sangra de Toroñalón. A ver, que se escuchen las palmas. Polaco Pérez Aferra, su puesto de Capandaz. Ni en Machazo, para la guerra, ya en la estancia San Blas. Juancito, la acordeonista, o Mojarcel, chamamé. Y síbori, que es medarín, con los zapatos. A ver, lindo, Agacheche. Es verdad, Agacheche, apúa. ¡Ahí va otra vez! Apenas se va el lucero, y el alba lo llama el sol. Ya está lista la pionada, va a empezar la marcación. El cerneraje asustado, se alborota en el corral. Y una flor roja en el anca, va prendido a un sapucal. ¡A ver dónde está el sapucal! ¡Eso es corriente! Chorricos en la maloja, orgullo del Tarahui. Está en César, Plasta, Criolla, donde se habla guaraní. Ya termina la patrona, junto al gurí y regalón. Está Chachorrico, bueno, sangre de Toroñalón. Está Chachorrico, bueno, sangre de Toroñalón. ¡Ahí va el sapucal y corriente! ¡Ahí va el sapucal y corriente! Maestro Ernesto Montiel, al escuchar sus dulces notas en resonancias, pareciera palpitar su corazón. Rompe en silencio un arpegio que brotan de su acordeón. Revive en mí la experiencia que su escuela me dejó, si en el tiempo no se mide la distancia, si aquí estamos para hacer su vocación. Disculpe, maestro, si me equivoco al ponerme a improvisar en su acordeón. De su escuela, chamamé lo que yo toco y su estilo por su recordación. Y si algún día el destino me llevara a la gloria que usted supo llegar, daré gracias a Dios haber cumplido lo más caro que se pueda ambicionar. Pero sepa, y lo juro por el cielo, que su estrella por siempre ha de brillar mientras haya un montielero que levante ese grito fuerte y macho, ¡Sapucay! ¡Feliciano Orilla de Ernesto Montiel! Bueno, después de todo lo tradicional, antes que nada, muy buenas noches, gracias por haber estado aquí presente en esta fiesta tan hermosa, nuestra fiesta nacional, contento de estar otro año más aquí en este escenario mayor. Tenemos un tema nuevo para presentarles, es la primera vez que lo hacemos, lo estrenamos aquí y queremos presentárselo a todos ustedes y que quede a consideración de todos ustedes. Nosotros, en agradecimiento al festival, hicimos este tema dedicado justamente para la fiesta nacional del chamamé. Así que queda a consideración de todos ustedes. La parte del estribillo tienen que cantar conmigo, van a repetir, lo quiero escuchar cantar a todos, ¿eh? Ahí va. Corrientes con su fiesta y su cantar, le muestra su grandeza al litoral y quiere con su canto a bañer, mostrar lo que es su dulce chamamé. Cantores que preparan ya su voz, acordes de guitarra y acordeón, parejas que ya salen a bailar, comienza nuestra fiesta nacional. Así es, Corrientes, así es mi patria, es mi Argentina, mi litoral. Así es, Corrientes, que esté su gente, y aquí comienza nuestra fiesta nacional. Otra vez, y aquí comienza nuestra fiesta nacional. Y aquí comienza nuestra fiesta nacional. A ver, las palmas arriba, Corrientes. Esto es Corrientes, a toda la gente de Paraguay, de todos lados. Gracias por estar aquí. La gente de Brasil. La gente desde todo mi país, ya llega en caravana al Taragüí. Los pueblos que preparan ya su voz, para mostrar su música y valor. La fiesta nacional del chamamé, ya está bien de todo el Mercosur. Brasil, Brasil, que ya prepara un sapugay, y en Guarani nos canta el Paraguay. ¡A ver, las palmas! Así es, Corrientes, así es mi patria, es mi Argentina, mi litoral. Así es, Corrientes, que esté su gente, y aquí comienza nuestra fiesta nacional. ¡Y aquí comienza nuestra fiesta nacional! ¡Y aquí comienza nuestra fiesta nacional! ¡Y aquí comienza nuestra fiesta nacional! ¡Gracias, Corrientes! ¡Gracias, Corrientes!